Muy bien amigos, llegamos al que es el último resumen de este interesante volumen número 15. Les recuerdo o les aclaro que haremos una pequeña pausa después de este video con respecto a esta serie. Vamos a estar trayéndoles en su lugar la serie de La Inminencia en la Sombra que muchos de ustedes han estado esperando. Siendo alguno el volumen número 6 de La Inminencia promete ser espectacular y no tengo duda de que lo van a disfrutar. Les estaré dejando en la descripción de este video, lo pueden decir en el enlace de la playlist de ese interesante volumen. Y también, a su vez, estaré dejando el enlace de la playlist del volumen número 16 cuando empiece a traerlo. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen. Espero lo disfruten. Volumen 15 Capítulo 6 Regreso parte 3 Entonces no te comprometerás conmigo. Hiruaki casi se queda sin palabras, pero la cuestiono nuevamente con un puchero. Sí. No tengo intenciones de hacerlo presentemente, Lyselot dijo francamente. Oh, ya veo, hay mucha gente anticipando nuestro compromiso, por lo que diría que sería mejor cumplir con sus expectativas. Estremecido por la manera tan directa en la que fue rechazado, la voz de Hiruaki tembló. ¿Quiénes serían esas personas? Lyselot te preguntó con calma. Ya sabes, como el reino Galar y el Restoration. El que Cristina y Flora desaparecieran dejó las cosas hechas un caos, después de todo. Si nos casáramos por el bien de nuestros respectivos grupos, le estaríamos abriendo el futuro a los demás. En ese caso, encontraría un mejor futuro para el Restoration y Galar al casarse con la princesa Rosalie en vez de la hija, de un duque, como yo. Después de todo, sería un compromiso entre un héroe y una princesa. Naturalmente tendría una mayor influencia que el compromiso con la hija de un duque como la tercera esposa. Ya veo, así que la reunión se acabó, entonces. Hiruaki cerró sus labios infelizmente. La discusión de matrimonio con Lyselot terminó en fracaso. Luego de eso, Hiruaki y Lyselot regresaron a la sala de espera con el rey François y el duque Euguno para informarles de su decisión. Una incómoda atmósfera permaneció en la habitación luego de escuchar el resultado. Bueno, no había punto en comprometernos cuando no teníamos interés romántico entre nosotros, supongo. Hiruaki dijo con indignación, dando una pequeña razón del por qué la propuesta falló. Quien reaccionó con más sorpresa fue el duque Euguno. El compromiso con Lyselot fue la condición que Hiruaki pidió, por lo que su serenidad titubeó debido a su deseo de hablar con él enseguida. François pareció leer la situación. No hay nada que hacer si no estaba destinado. Terminemos la reunión aquí, anuncio. Sir Hiruaki, ¿tiene un momento? Ven con nosotros, Ruana. La veremos nuevamente más tarde, princesa Rosalie. El duque Euguno dejó inmediatamente la habitación con Hiruaki y Ruana. Rosalie, ¿puedes regresar a tus aposentos? François dijo luego de que los miembros del restauración dejaran la habitación. Sí, padre. La tercera princesa Rosalie se retiró, dejando atrás a François, Lyselot y a sus padres. Luego de un momento, dos figuras se dejaron ver en la entrada de la habitación. El rey de Galarque había llamado a la heroína, Sumeragi Satsuki y a la segunda princesa Charlotte. Podemos entrar. ¿Qué espera tan aburrida? Satsuki y Charlotte hablaron respectivamente. Gracias por esperar. Por favor entre, Lady Satsuki. Los demás, por favor permanezcan sentados. Los sirvientes se pueden retirar. François invitó a Satsuki a entrar en la habitación y luego se sentó en el sofá. ¿Estamos por discutir algo confidencial? Lyselot se preguntó. Hey, Lyselot. ¿Ha pasado un tiempo desde la cena en tu casa? Creo. Satsuki. Le dijo alegremente. Sí. Tiempos sin vernos, mi Satsuki. Lyselot sonrió con un suspiro de alivio. Honestamente, hubiera querido asistir tanto a esa cena. Vamos, Lady Satsuki. Siéntese allí. Charlotte infló sus cachetes adorablemente y apresuró a Satsuki para que se sentara. Pasaron a los sirvientes de camino a la habitación y se sentaron. El duque Cretia y su esposa eligieron asientos en diagonal a ellas y se sentaron. Su majestad. Por favor acepte mis sinceras disculpas por rechazar la propuesta de matrimonio del héroe. Lyselot te le dijo al rey François, bajando su cabeza. No te preocupes. Has logrado lo suficiente para ganar tu libertad en matrimonio. Eso es algo que yo mismo he reconocido y esperar que rechazara su propuesta desde el principio. Sin embargo, la situación actual del Restoration complicó las cosas. Tuve que darle al otro lado la oportunidad de reunirse contigo sin amargar las relaciones. Estoy seguro de que eso hizo que te fuera más difícil el declinar. Mis disculpas por eso, François dijo, suspirando con cansancio. No, estoy agradecida por su consideración, su majestad. Fue en este momento que Lyselot finalmente se relajó. Había sentido que las cosas se habían arreglado para que le sea más difícil declinar cuando no se le dio la oportunidad de confirmar la opinión de François y sus padres acerca del asunto en cuestión. Pensó que el duque Euguno había arreglado eso con François, pero sus palabras de ahora confirmaron sus dudas. Y el hecho de que le haya revelado eso significaba que no había problema en el rechazo de la propuesta. Tal parece que nuestra preocupación fue para nada, Lady Satsuki, Charlotte Ryo. Así parece, Satsuki contestó con un leve puchero. Ambas estaban preocupadas. Lyselot te ladeó su cabeza. ¿No es acaso tu creencia de que el matrimonio solo debe hacerse por amor? Si aceptaras con facilidad un matrimonio arreglado, estarías tirando esa creencia. Lady Satsuki y yo estábamos preocupadas de que fuera un compromiso forzado. Ya, ya veo, lo aprecio, Lyselot dijo sonrojándose levemente. Pero no te preocupes. Si ese tipo trata alguna vez de forzarte en un compromiso, lo detendré con mi propia autoridad como heroína, Satsuki dijo firmemente. Ajaja. Me alegra que sus miedos no se cumplieran. Entonces. Lyselot sudó nerviosamente al pensar el problema que eso hubiera causado. François también se debió sentir nervioso por eso. Pero tampoco puedes permanecer sin un compañero matrimonial, Lyselote. Eso es como llamar a los problemas. Sabes. Charlotte señaló con un fuerte suspiro. Estoy segura de que será un desafío encontrar un chico a la altura de Lyselot, Satsuki dijo con una risita. Y eso no es verdad. Lyselot dijo nerviosamente. Sus padres observaron esa rara vista con ojos curiosos. Estaban impresionados de que la princesa y la heroína pudieran hacer que su hija reaccionara de manera apropiada, para su edad por una vez. Oh, hablando de un caballero a la altura de Lyselote, creo que conozco de alguien. Charlotte dijo con una expresión traviesa. Eh, esto es urgente. Tengo un reporte urgente. Me disculpo por la interrupción. Fuertes toques sonaron en la puerta momentos antes de abrirse para revelar a un caballero sin aliento. ¿Cómo te atreves a entrar sin esperar una respuesta? ¿Qué sucede? Espero que sea importante. François advirtió con el seño fruncido. El caballero honorario Siramacaba ha llegado. Ese solicita una audiencia inmediata con su majestad. El caballero estaba tan agitado que dio su reporte sin pensar en la furia de François. Haruto, ¿dices? En ese caso, lo puedes traer aquí. ¿Cuál es la razón de la urgencia? ¿Es debido a que lo acompañan? El caballero se quedó sin aliento por haber corrido todo el camino. ¿Qué sucede? Cálmate y habla. ¿Qué sucede con sus acompañantes? François preguntó infelizmente. Está acompañado por la primera princesa Cristina y la segunda princesa Flora de Beltrón. Las dos princesas desaparecidas estaban con vida. ¿Qué? En ese momento, François quedó igual de estupefacto que los demás presentes. Volumen 15. Epílogo, la decisión de Sakata. Con la reunión de matrimonio con Lyselote terminando en fracaso, Hiruaki dejó la sala de estar y empezó a alejarse para desahogar la ire que contuvo frente a Lyselote. Su paso era rápido. Pe por favor, espere, Sir Hiruaki. ¿A dónde va? Rahana se apresuró a seguirlo. De regreso a mi habitación. Déjame solo por un tiempo. Guarda la charla para después. Hiruaki mantuvo sus ojos adelante. El duque Euguno también lo siguió con un paso apresurado. Si ni siquiera deja que Rohana se le acerque, debe de estar realmente de mal humor. No es un buen momento para discutir su matrimonio con la princesa Rosalie. Quiero confirmar sus intenciones acerca de qué hacer con su compromiso con ella. Pero, no parece ser posible en estos momentos. El duque Euguno pensó en pánico. Hiruaki estaba tan irritado, que no se podía saber qué diría. Hiruaki tenía un vano sentido del orgullo que lo hacía pretender que no estaba enojado. Pero esa fachada era muy fina. Su intenso enojo era muy fácil de ver. En realidad, eso era exactamente en lo que estaba pensando. Oh, estoy realmente harto de esto. Tenía que ir y crear una atmósfera para hacerme pensar que tenía una oportunidad cuando no tenía planeado. Casarse conmigo en primer lugar. Hiruaki estaba empezando a resentir a Lyselote. Uh. En serio, ¿qué hago ahora? Usé el compromiso con Lyselote como condición para casarme con Rosalie, pero... El compromiso entre Hiruaki y Rosalie todavía era algo altamente confidencial. Dado a que aún no se anunciaba oficialmente, podría fácilmente dejarlo de lado. Pero... Pero si rechazo ahora a Rosalie, la gente definitivamente creerá que no puedo superar a Lyselote o algo así. ¡Qué mierda! Básicamente había acabado su propia tumba. Le había salido el tiro por la culata. Hiruaki chasqueó su lengua y continuó avanzando. Particularmente no le desagradaba a Rosalie simplemente encontraba a una chica de 13 años muy infantil. Si pensaba que había potencial futuro en su apariencia, por lo que no tenía quejas acerca de casarse con ella. Sin embargo, aún estaba infeliz por la situación y su irritación simplemente crecía. Oh, quiero regresar a la tierra. Quiero ir a casa y jugar videojuegos. ¿Terminaré de regreso en la tierra si salto desde aquí y me mato? Hiruaki miró fuera de la ventana del corredor hacia el patio y vio dos chicas familiares con cabello color lavanda. G. Hiruaki congeló sus pasos y observó a las dos personas caminando a través del patio. O, mejor dicho, tres personas. Había un chico con cabello color gris detrás de ambas. Era río. Así que están con vida. Hiruaki murmuró. Fue entonces que Roana y el duque Euguno notaron a las dos en el patio. Princesa Cristina y Princesa Flora. Roana gritó en shock. Ja, ja, ja. Incluso el duque Euguno se encontraba aturdido, no forzando su risa por una vez. Con Cristina y Flora vivas. Ya no tenía que preocuparse acerca del estado del matrimonio entre Hiruaki y Rosali, eso lo lleno de alivio. De debemos ir a verlas. Duque Euguno, Sir Hiruaki, apresurémonos. Sí. Roana y el duque Euguno se adelantaron en el corredor. Je. Oh. Hiruaki contestó vagamente y observó desaparecer a ambos. Entonces volvió a ver a las tres personas acercándose al castillo por el patio. Extrañamente. Enterarse que las dos princesas estaban vivas no lo llenaba de ningún tipo de sentimiento de felicidad. Bien por ellas, supongo, pero ¿por qué están con ese bastardo? Dentro del pecho de Hiruaki, algo se quemó intensa y silenciosamente, pero con frialdad. Cristina y Flora tenían expresiones de felicidad que jamás había visto en sus rostros, y caminaban a una distancia mucho más cercana que cuando lo hacían con él. No le agrado eso. Hum, así que están con vida, lo que significa que Flora regresa a ser mi primera esposa. Pensó por un momento, y entonces hablo. Lo decidí, me comprometeré con Rosalí, Hiruaki murmuró franca y amargamente. Ok, mi cútero, con eso concluimos esta parte de la historia. De duda alguna, un volumen bastante entretenido por muchos aspectos, especialmente con este tema de Hiruaki, que lo vemos sufriendo, lo cual, de cierta forma, me gusta. Espero que ustedes también, no sé, yo el único que divierte con esto. Bueno, para aquellos que desean más, no se preocupen, ya que he terminado lo que viene siendo el volumen número 6 de La Eminencia y la Sombra, vamos a retomar esta serie. Si estás viendo este contenido unos dos semanas más o menos después de su grabación, entonces no tienes nada de qué preocuparte, ya que en pantalla te va a aparecer la playlist del siguiente volumen. De todas formas, estaré dejando en la descripción el enlace, y de momento, recuerden, vamos de nuevo con lo que viene siendo La Eminencia y la Sombra, en la pestaña de la comunidad del canal estaré compartiendo el enlace. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, Kutomers.